Esther Cañadas, días de playa en Ibiza con su hija Galia. Esther Cañadas, está pasando, un año más, sus vacaciones estivales en la isla de Ibiza, que es su destino favorito en estas fechas. Junto a su pequeña Galia Santina disfrutó de una jornada de sol, agua y playa, en la que se estuvo bañando en el Mediterráneo con su pequeña. La que fuera una de nuestras modelos más internacionales, Esther Cañadas, está pasando, un año más, sus vacaciones estivales en la isla de Ibiza, que es su destino favorito en estas fechas. Junto a su pequeña Galia Santina disfrutó de una jornada de sol y playa, en las aguas mediterráneas. A sus 40 años, Esther Cañadas luce una esbelta silueta, como demostró con un bikini floreado. Atrás quedaron sus problemas de salud, aquellos que le hicieron engordar muchos kilos, antes de tomar la decisión de ser madre de su pequeña. Ahora, vuelve a mostrar la buena forma física que siempre tuvo en sus mejores años como modelo. A es modelo está encantada con su condición de madre y ahora vive centrada en su faceta personal. Es una mujer muy feliz, que ha conseguido lo que se ha propuesto en la vida. Su única asignatura pendiente parece ser la sentimental, pues no acaba de tener pareja estable. Estuvo casada en dos ocasiones, la primera con el modelo Mark Vanderloo, con el que apenas llegó a celebrar su primer año de boda y después con el piloto Sette Gibernau, con el que le ocurrió algo similar en el 2008. Después, estuvo comprometida con el magnate hotelero Vikram Chatwoul con el que estuvo a punto de pasar por el altar, pero no lo hizo. Esta ha sido la última relación conocida de Esther Cañadas, quien ahora solo tiene un amor, su hija.